... Viernes 14 de junio, bienvenidos. Hoy se ha celebrado el Día de las Víctimas del Franquismo... ...en el Cementerio de la Salud... ...donde permanecen enterrados en fosas comunes... ...miles de cordobeses fusilados. Hablaremos de los trabajos de exhumación e identificación... ...después de los titulares. Familiares de represaliados, asociaciones, memorialistas e instituciones... ...acurden al homenaje de la Cátedra de Memoria Democrática de la UCO... ...el Día de las Víctimas del Golpe de Estado y la Dictadura. Los trabajos de exhumación ya han recuperado restos de unos 800 fusilados... ...aunque aún quedan miles de cordobeses asesinados... ...en las fosas comunes. El Ayuntamiento inicia el procedimiento para contratar el espectáculo de luz y sonido... ...de la calle Cruz Conde en Navidad. Será un nuevo diseño, más atractivo que el de los últimos años... ...con un presupuesto significativamente mayor... ...726.000 euros anuales. El Córdoba visitará al Barça-Atleti el domingo a las 8 en el domingo de ida... ...de la final del play-off de ascenso a segunda división. Álvaro Leiva sancionado es la única baja en un equipo... ...que intentará sacar un buen resultado en el estadio Johan Cruyff... ...para afrontar la vuelta en el Arcángel como favorito. Alrededor de 4.000 cordobeses fueron asesinados y arrojados a las fosas comunes... ...tras el golpe de Estado de Franco. Hoy día de las víctimas del golpe militar y la dictadura se les ha rendido homenaje... ...mientras continúa los trabajos de exhumación e identificación. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fijó el 14 de junio... ...como el día de las víctimas del golpe militar y la dictadura de Franco. Con este motivo la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba... ...ha celebrado un acto de recuerdo y homenaje a los represaliados... ...en el Cementerio de la Salud, junto a las fosas comunes... ...en donde se continúan exhumando restos. Ahora mismo la cifra de exhumados anda en torno a las 200... ...son cifras aproximadas, de las cuales en torno a algo menos de la mitad... ...son represaliados. Tenemos la campaña de exhumaciones, va a durar hasta finales del año 2025... ...de modo que, bueno, la previsión es acometer el máximo número de inhumaciones... ...posible, como es lógico. En el Cementerio de la Salud se estima, no hay certeza... ...que el número de víctimas total anda en torno a los 800, 800, 900. Los trabajos de exhumación e identificación de los cadáveres... ...arrojados a las fosas comunes a partir de julio de 1936... ...son complejos. En muchos casos eran jóvenes sin hijos y en otros muchos, sus descendientes... ...con los que había sido necesario comparar el ADN, también han fallecido. Había que haber empezado como 40 años antes, por lo menos a partir del 75... ...de la muerte del dictador, había que haber empezado. Vamos con muchísimo retraso, estamos cerca de 90 años de los hechos... ...o de que empieza la represión. Las exhumaciones están siendo posibles tras el acuerdo alcanzado... ...entre todas las administraciones. Por cierto, hoy no ha habido representación institucional de primer nivel... ...ni del Ayuntamiento, ni de la Diputación, ni de la Junta, las tres... ...en manos del Partido Popular. El acuerdo ha hecho posible que se desentierren los restos, identificarlos va a ser más complicado. Ahora mismo se conocen exactamente las identidades de unos 3.200 represaliados. No son todos los represaliados, he dicho antes que se calcula que en torno a 4.000 personas... ...están enterradas en el Cementerio de la Salud y de San Rafael. Sabemos los nombres de unos 3.200. ¿Cuántos podremos identificar, es decir, asociar el nombre al cadáver, a los restos? Es algo imposible de saber. Un equipo que trabaja en Viznar, en Granada, celebraba ayer, tras meses de investigación... ...las dos primeras identificaciones a través de ADN. El próximo viernes hay como cada una jornada de toma masiva de muestras... ...para que los familiares de los represaliados puedan aportar su herencia genética... ...identificar así a los fusilados tras el golpe de Estado. Aunque tan solo faltan seis días para el inicio del verano... ...y a pesar de que las máximas que se esperan este fin de semana superan los 35 grados... ...hoy hemos empezado a hablar de Navidad. El Ayuntamiento va a iniciar este lunes el procedimiento para contratar... ...el espectáculo de luz y sonido de la calle Cruz Conde. Será mejor que el del año pasado y bastante más caro, 726.000 euros. Las empresas interesadas en instalar el espectáculo de luz y sonido... ...en la calle Cruz Conde podrán presentar sus ofertas en los próximos días. Aunque ni siquiera ha comenzado el verano, habrá que esperar hasta el jueves... ...el Ayuntamiento ha iniciado ya el procedimiento para el nuevo montaje. Es un espectáculo totalmente nuevo, donde se ha subido a contratación... ...el lunes se aprueba por Junta de Gobierno... ...los requisitos que queremos de este nuevo espectáculo. Un espectáculo más grande, más potente, más fuerte... ...y en orden a la categoría que tiene Córdoba, que está teniendo Córdoba... ...y que va a tener Córdoba durante los próximos años, en los que lucirá... ...en la calle Cruz Conde, entendemos que es uno de los espectáculos de luz y sonido... ...más importantes de toda España. Para conocer el nuevo diseño tendremos que esperar hasta que termine el plazo de presentación... ...de ofertas, el periodo de selección y el proyecto que obtenga la adjudicación. La empresa ganadora dispondrá de 726.000 euros para realizar el montaje cada año. El contrato es para dos años y dos más de prórroga, casi 3 millones de euros en total. Aunque el espectáculo solo se podrá ver en la calle Cruz Conde... ...desde el área de infraestructuras también contempla mejoras... ...en la iluminación navideña y otros barrios. Sí vamos a mejorar en el alumbrado ornamental aquellas zonas de la ciudad... ...que estaban pobres de iluminación navideña o incluso que no tenían iluminación navideña. Tras estas últimas navidades, donde hemos podido detectar... ...dónde estaban esas deficiencias, pues sí vamos a ver la fórmula... ...para que otros barrios, y ponemos un ejemplo como el barrio de Naranjo... ...que nos ha contado este año con iluminación navideña, pues la pudiera tener. Incluso otras zonas de nuestra ciudad, el casco histórico... ...que habrá que darle una vuelta también. El concejal de fiestas ha revelado los primeros contactos con el Cabildo Catedral... ...para mejorar el alumbrado navideño en el entorno de la mezquita... ...y con los empresarios de Comercio Córdoba... ...para extender la iluminación a otras zonas de la ciudad. En otro orden de cosas, Miguel Ruiz Madruga ha querido salir al paso... ...de las críticas por la poda fuera de temporada... ...que se ha realizado en distintos barrios de Córdoba... ...por ejemplo, en la avenida de Barcelona. Según el responsable de Parques y Jardines... ...este tratamiento está dentro de los parámetros... ...del estándar europeo de poda. Está recomendado la poda en verde, es poda de ramas pequeñas, de menos de tres centímetros... ...y que no solamente no perjudica al árbol, sino que beneficia. Y se va a hacer esa poda, se está haciendo en la ciudad... ...podemos ver cómo en algunas calles se está realizando la poda... ...con criterios muy tasados, que son los propios criterios que marca el plan. El árbol debe de coexistir con el ser humano. Un árbol que está impidiendo que se pueda ver en una calle... ...pues hay que podarlo, lógicamente. Porque si no se poda, pues puede generar problemas en la movilidad... ...personas mayores que se caen. Por tanto, tenemos que ser un poco flexibles a la hora de entender la poda... ...siempre dentro de los criterios y los estándares que marca... ...en este caso, esas directrices que nos hemos dado a nivel europeo. Continúan las valoraciones sobre el primer aniversario del Gobierno... ...mayoría absoluta de José María Bellido. Hoy ha sido el turno de Hacemos Córdoba, totalmente distinto al triunfalismo... ...dicen, del Partido Popular. Aseguran que el PP ni gestiona ni planifica y ponen como ejemplo... ...los 20 millones de euros que se han perdido en ayudas europeas. Hacemos Córdoba ha intentado desmontar el balance... ...que del primer año de mandato municipal hizo ayer el Partido Popular. Según Juan Hidalgo, la intervención a su juicio triunfalista del alcalde... ...sólo demuestra una cosa. Es que vive un poco en los mundos de Yupi, que no está en la realidad... ...palpando la realidad, el suelo de esta ciudad y la realidad de esta ciudad... ...y en cambio hace una intervención que nada tiene que ver con lo que está pasando diariamente. Además, en su intervención se arroga de competencias evidentemente no propias... ...como es la base logística y defensa, que eso vino gracias al Gobierno de España. Lo mismo que la creación de empleo o la reapertura del aeropuerto. Hidalgo ha criticado la política o, según ellos, la ausencia de política... ...en temas como la turistificación del casco histórico, la lucha contra el cambio climático... ...o la dotación de equipamientos deportivos o de ocio. Según el portavoz de Hacemos Córdoba, faltan planificación y gestión. Y en la gestión, pues también queremos centrar esta intervención... ...porque la gestión en un ayuntamiento que en este año ha perdido 20 millones de euros... ...20 millones de euros en fondos. 5 millones, algo más de y medio en los fondos de DUSI... ...y casi, todavía por terminar de fiscalizar, casi 15 millones en los fondos Next Generation. 20 millones que la ciudadanía pierde de tener equipamientos... ...y cuestiones para la ciudad por parte de este ayuntamiento. Asegura Juan Hidalgo que, tras cinco años de gobierno, el Partido Popular sigue sin proyectos propios... ...completando expedientes que se encontró iniciados en 2019, como el de la Fogara... ...o el Centro de Emergencia Habitacional, que, por cierto, continúa cerrado. Intercaza celebra su 25 aniversario con nueva instalación, más de 70 stands... ...y 100 actividades programadas. Los asistentes podrán desplazarse en autobús hasta el centro de exposiciones, ferias y convenciones... ...donde aparcar es bastante más factible que las inmediaciones de la Diputación. Intercaza se prepara para abrir sus puertas de manera gratuita... ...el próximo jueves 20 de junio y hasta el domingo 23. La Feria de Ocio, Caza, Turismo Activo y Medio Ambiente... ...cumplirá 25 años en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones... ...su nueva sede en sustitución del Palacio de la Merced... ...con más de 70 stands distribuidos en un espacio de 7.000 metros cuadrados. Tenemos mucha ilusión puesta en este 25 aniversario de Intercaza... ...porque hemos pasado unos años complicadillos con el tema del COVID... ...el año pasado, bueno, prácticamente solamente se pudieron hacer unos foros... ...de algunas cositas que prácticamente, bueno, eso no fue Intercaza. ¿Por qué tenemos esa ilusión? Porque la retomamos después de un par de años y porque vamos por fin... ...por fin a inaugurar un recinto que hace unos años ya se realizó allí... ...pero no estaba en las condiciones que hoy está... ...que es el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de aquí del Parque Joyero. Aucorsa activará la línea 77 para Intercaza los días 20, 21 y 22 de junio... ...de 11 de la mañana a 9 de la noche y el domingo 23 de 10 a 3... ...en un servicio que partirá las horas en punto desde la Plaza de Colón... ...y a las medias horas en sentido inverso. Además, el recinto cuenta con un parking gratuito con 600 plazas... ...y muchas más en los alrededores. Aquí tenemos una imagen que representa una alianza. Una alianza para que ese gran centro acoja grandes ferias. Y el papel de la Diputación de Córdoba, el papel de la Federación de Caza... ...con Intercaza era fundamental. Estoy convencido de que esta vigésimoquinta edición, si no me han puesto mal el dato... ...y no me equivoco, es una edición que tiene que marcar un gran punto de inflexión... ...en la tradición de celebración de Intercaza en Córdoba... ...porque vais a un espacio que va a hacer que podáis crecer, que cada año vaya a más. Hasta la inauguración de Intercaza seguirá habiendo actividades previas... ...en Ovejo, El Carpio, La Capital, San Sebastián de los Ballesteros y Cañete de las Torres. Y durante la feria se desarrollará un amplio programa de actividades... ...demostraciones, exhibiciones y talleres relacionados con el mundo cinegético... ...como complemento a su vertiente más profesional. Solo en Córdoba este sector suma 31.000 licencias... ...y supone una renta anual de 20 millones de euros. La Universidad de Córdoba ha lanzado una herramienta online... ...para mejorar la competencia digital, mediática y parental de las familias. DIMEP es la primera guía de esta naturaleza desarrollada en España... ...y se dará a conocer a todos los centros educativos públicos de Andalucía. Una herramienta online para la autoevaluación... ...de las competencias digitales, mediáticas y parentales de las familias. Eso es DIMEP. El rectorado de la Universidad de Córdoba ha albergado esta mañana... ...la presentación de una guía desarrollada por el equipo de investigación... ...interdisciplinar responsable del diagnóstico de competencias digitales... ...mediáticas y parentales de las familias andaluzas... ...propuesta formativa 4.0. Este proyecto está financiado por la Fundación Centra... ...y coordinado por Antonia Ramírez García... ...profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO. DIMEP es una herramienta de autodiagnóstico de competencias... ...concretamente de tres competencias, la digital, la competencia mediática... ...y la competencia parental, vinculada con el uso de dispositivos electrónicos... ...y consumo de contenidos digitales en el hogar... ...y al mismo tiempo que una herramienta de autodiagnóstico... ...es una herramienta formativa, puesto que facilita a la familia... ...la posibilidad de mejorar su nivel de competencia... ...a partir de una guía didáctica secuenciada en tres niveles... ...un nivel básico, intermedio y avanzado... ...con una serie de recursos y orientaciones... ...que le van a permitir en cualquier sitio, en cualquier lugar... ...mejorar ese nivel competencial. Este proyecto trata de responder a los diferentes retos... ...que las familias tienen que afrontar en la era digital... ...respecto a la gestión de los dispositivos electrónicos... ...y al consumo, creación y difusión de contenidos audiovisuales... ...que se producen a través de ellos. Los efectos de un uso inadecuado de dichos dispositivos electrónicos... ...y un consumo abusivo y o indiscriminado de contenidos digitales... ...por parte de los menores, se están convirtiendo... ...en un verdadero problema de salud pública... ...en el que las familias juegan un papel protector fundamental. Desde la Universidad de Córdoba le damos las gracias... ...y esperemos que desde la Facultad de Ciencia de la Educación... ...se sigan trabajando e investigando en proyectos... ...que para toda la sociedad son muy útiles... ...y estoy segura que nuestros niños nos agradecerán... ...que personas como ellas hayan estado atentos... ...y hayan podido concluir qué es lo que tenemos que hacer los padres... ...qué es lo que tienen que hacer los profesores... ...qué pautas tienen que seguir para que no se llegue a los peligros... ...que por desgracia hoy en día se ha llegado. Las orientaciones, estrategias y recursos de DIMEP... ...ayudarán a las familias a desenvolverse en este contexto... ...lleno de posibilidades pero también de riesgos. Hora de hablar de la gran cita que tenemos este domingo... ...el partido de ida de la final del proyecto de ascenso a segunda división... ...lo tenemos en la ciudad de Condal, en Barcelona en el estadio... ...Johan Cruyff a partir de las ocho se van a medir el Barça, Atletic y el Córdoba... ...que vienen de eliminar al Ibiza y a la Ponferradina respectivamente en la semifinal. La plantilla del Córdoba sigue trabajando a puerta cerrada preparando este partido... ...sólo hay 150 entradas disponibles para los aficionados blanquiverdes... ...para el Johan Cruyff tendremos lleno, llenazo en el partido de vuelta... ...por supuesto en el Arcángel el domingo 23 a las ocho de la tarde... ...de hecho este domingo a las nueve y media saldrán a la venta... ...entrada de los ahonados que no hayan retirado sus suplementos... ...será la última oportunidad para cazar alguna entrada... ...hemos tenido una semana llena de polémica por las colas en el Arcángel... ...el colapso de la web y la reventa que parece que está florando... ...incluso el club ha pedido a los aficionados que comuniquen cualquier incidencia... ...para intentar combatir esta lacra de la reventa. El Córdoba ganó 0-1 en el Toralín, volvió a ganar a la Ponferradina por 2-1... ...la semana pasada se ha plantado en la final con el mismo 11 en los dos partidos... ...con Carlos Marín, Albarrán, La Peña, Matías Barboza y Calderón en la defensa... ...Diarra e Isma Ruiz en el doble pivote, Carracedo, Kuki, Zalazar, Adilson... ...por detrás de Antonio Casas, parece que puede repetir 11, lo que funciona no se toca... ...viajan 23 jugadores, la única baja, la del sancionado Álvaro Leiva... ...expulsado ante la Ponferradina le han caído dos partidos de sanción... ...así que se pierde la final contra el Barça B, tanto la ida como la vuelta. Va a pitar Armando Ramo Andrés, del Colegio Aragonés, a sus 32 años... ...cumple su quinta temporada consecutiva entre segundo EB y primera RFF... ...con él el Córdoba, en dos partidos, tiene una victoria, 2-0 frente al Atlético Baleares... ...esta temporada y perdió contra el Mérida 1-2 la campaña pasada. El Córdoba le vale con dos empates a cero, aunque no sabe jugar a especular... ...ha insistido Iván Gania en eso, 19 de 40 porterías a cero lleva el Córdoba esta temporada... ...que tiene, por cierto, a dos es del Barça. A Martínez y a Alex Sala. El balance contra el Barça B, seis victorias, ocho empates y diez derrotas. Todavía peor en los números allí, un solo triunfo, cuatro empates y siete derrotas. Escuchamos a Iván Gania que prevé una eliminatoria igualada... ...que posiblemente se decida en el partido de vuelta. Ellos son un equipo potente y seguro que si preguntas en el otro lado... ...piensan lo mismo que nosotros pensamos de ellos, una eliminatoria igualada. Se da la casualidad de que al final llegamos a esta doble final los segundos y los terceros de los dos grupos. Eso quiere decir algo, que cuando consigues a lo largo de 38 jornadas quedar segundo, tercero clasificado... ...es porque en principio nadie te regaló nada y ha sido por méritos propios. Creo que es una eliminatoria igualada que posiblemente se decida en el partido de vuelta. Dos equipos que proponemos, dos equipos que queremos tener el balón, que intentamos someter a los rivales... ...a base de tener el balón, de ser ofensivos, cada uno con sus características evidentemente... ...pero creo que dos muy buenos equipos. Hablamos ahora del rival. El nuevo entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, el sustituto de Xavi Hernández... ...estuvo ayer presenciando el entrenamiento del filial que se realizó la foto oficial con el presidente... ...Joan Laporta. Rafa Márquez ha repetido el once en los dos partidos. Contra el Ibiza, maneja un 4-3-3. Escuela Barça, Masía, con Mar Vidal en la portería. Héctor Ford, Pelayo, Serio Domínguez y Gerard Martín en la defensa. Mar Bernal, Mar Casado y Moja en el centro del campo. Y arriba Pau Víctor, Mar Guiú y Unai Hernández, que le hizo un hat-trick en el último partido frente al Ibiza. Había ganado por 1-2 el Barça B en Camises. Repitió triunfo, goleó 5-3, aunque tuvo que levantar un 0-2. Marcaron Mar Guiú, Pau Víctor y, como decimos, un hat-trick de Unai Hernández. Recupera Márquez a Mika Falle, central senegalés, que estaba concentrado con su selección. No tuvo minutos en un par de partidos y parece que tocará ese once. Como decimos, el mismo once, los dos partidos contra el Ibiza, el senegalés Mika Falle podría entrar. También vuelve un chico de 15 años que promete mucho, Guille Fernández. Es baja a Leis Garrido. El Barça, después de derrotar al Ibiza, enfrenta al VAR Córdoba. Ojo a este partido. El Córdoba con la ventaja de campo, con pase en caso de empate a goles. El Barça B acabó tercero en el Grupo 1 de Primera Federación. El Córdoba segundo en el Grupo 2. El Córdoba sacó siete puntos más que el Barça B, siete goles más a favor y diez goles menos en contra. El filero azulgrana que quiere ser el único en segunda división categoría que abandonó en 2018 tras el descenso del Villarreal B y la eliminación del Celta Fortuna a manos del Málaga. Vamos a escuchar a Rafa Márquez, al técnico mexicano del Barça B, que ya ha dicho varias veces que el ascenso no es primordial, que lo fundamental es formar chavales, ver su evolución. Eso sí, llegado a este punto, se muestra ambicioso. El dilema de toda la temporada es no ascender, sino sacar el máximo provecho y evolucionar y desarrollar a los jugadores. Pero también dije que ya estando aquí vamos a buscar obviamente el máximo objetivo y obviamente está el ascenso. Yo soy ambicioso, el equipo es ambicioso. Hemos demostrado que pudimos vencer a un gran rival. Yo creo que estoy más que contento con el resultado hasta el día de hoy, que si se da el ascenso, genial, que es lo que hay que ser ambiciosos e intentarlo. La otra final del playoff de ascenso a segunda división comenzará mañana a las ocho y media en La Rosaleda el partido de ida entre el Málaga y el Nástic. Conocemos ya el pronóstico meteorológico para mañana. El agua de mañana está en tus manos. Según la predicción, para mañana sábado en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en la subbética. Los vientos serán flojos y de componente oeste. Las temperaturas se mantendrán estables. En la capital se esperan entre 17 y 35 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy ha comenzado Cavalcor 2024. Lo ha hecho con una prueba, la Copa de España de Doma Vaquera, que reúne a los más importantes binomios, jinete y caballo del ámbito nacional. Para el resto de actividades habrá que esperar hasta septiembre. Entre hoy y mañana se está disputando en Caballerizas Reales una de las pruebas más atractivas del panorama ecuestre, la sexta Copa de España de Doma Vaquera. La modalidad ecuestre que tiene mayor impacto de público, de afición, de seguidores en Andalucía, con mucha diferencia sobre el resto de las modalidades hípicas. Eso es lo que hace que sea una de las más demandadas en su organización. Ya por sexto año consecutivo organizamos una Copa de España que siempre hemos organizado en el contexto de Cavalcor y que este año adelantamos al mes de junio precisamente buscando que tenga el relieve que buscamos en el sentido de que sea con la participación de la mayor calidad posible. Ayer llegaron los equinos y esta tarde a las seis y media ha comenzado la ronda clasificatoria. Se han inscrito 26 binomios, los mejores de España. 12 de ellos disputarán mañana sábado la final. La prueba es del máximo nivel competitivo y supone la inauguración de Cavalcor 2024. Córdoba se vuelve a situar en el epicentro ecuestre con la Feria del Caballo. Con el Cavalcor más importante de toda la historia. Cumplimos 22 años. Todos los años decimos, este año va a ser mejor todavía. Pues efectivamente, este año va a ser no mejor, sino muchísimo mejor en el sentido de que vamos a tener más actividades, más duración. Fíjense que empezamos en junio y vamos a terminar casi final de octubre. Quiere decir que más de dos meses de actividades ininterrumpidas en Córdoba, todas ellas de máximo nivel. Y además, recorriendo todas las disciplinas y picas y acogiendo distintas tipologías del caballo. Por supuesto, el pura raza español, pero también el lusitano, árabe o hispano-árabe. Cavalcor quiere ser la cita ecuestre más importante de España. Y en esta edición, que se completará en otoño, tendrá una buena oportunidad para demostrarlo. Por cierto, que ante las críticas de la oposición municipal por la desaparición del otoño del caballo, el presidente de Córdoba Ecuestre defiende que lo único que se ha hecho ha sido unificar las dos programaciones, el otoño del caballo y Cavalcor, y ofrecer un único programa, aún más atractivo. No se pierde nada, se ganan cosas este año, por lo tanto, Cavalcor se amplía, recoge cosas de las que se estaban haciendo, incorpora incluso otras nuevas que no se han hecho nunca. En definitiva, estamos consolidando un proyecto único del caballo para Córdoba. Lo que no tenía ningún sentido es que hubiera, y patrocinado las dos cosas por el ayuntamiento, como dos realidades. Yo creo que el sentido común se ha impuesto, estamos trabajando juntos, y lo que, insisto, no solo no se pierde, sino que vamos a ganar. De hecho, empezamos ahora en este pequeño adelanto, que va a ser solo la vaquera en junio, pero desde el primero de septiembre hasta el final de octubre, ininterrumpidamente habrá un Cavalcor en su 22 edición que suma todo. Córdoba rindió ayer un nuevo homenaje a Antonio Gala, fallecido en mayo del año pasado, y lo ha hecho en la calle, en mitad del bulevar. Una escultura en la que el escritor cordobés mira hacia el Gran Teatro, servirá para preservar su recuerdo durante muchas generaciones. Antonio Gala falleció el 28 de mayo de 2023, hace poco más de un año, y desde ese momento han sido frecuentes los actos de homenaje y de recuerdo hacia el escritor cordobés. Pero el de ayer, el descubrimiento de su estatua en el bulevar, tiene un sentido y un valor especiales. Que Córdoba pueda rendir homenaje, recordarlo, reconocerlo, y como yo decía antes, cada año podamos en San Antonio celebrar un día de poesía, de música, de teatro, de cultura, alrededor de la magnífica escultura que ha hecho César O'Rico, de nuestro fundador, de nuestro gran hombre, Antonio Gala. Gala mira ahora al Gran Teatro, el escenario de muchos de sus grandes éxitos teatrales, desde aquellos verdes campos del Edén de principios de los 60. Ante el Coliseo Cordobés se ha ubicado esta obra del escultor riojano César O'Rico, becario la séptima promoción de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores, acompañada de la frase, ser de Córdoba es una de las cosas más importantes que se puede ser en este mundo, con un doble mensaje. Primero, Antonio nos recordaba con esa frase la importancia que ha tenido Córdoba, si lo vemos en el marco en el que estaba el texto, la importancia que ha tenido en la historia de la humanidad, como un sitio de conocimiento, de creación, de belleza y de cultura, y luego porque también nos recuerda como Antonio Gala, a lo largo de toda su trayectoria, pues llevó Córdoba por bandera, y lo llevó como una ciudad de la cultura, como una ciudad del conocimiento, como una ciudad importante en la historia de las civilizaciones, y por eso me parece muy acertado que en la estatua esté reflejada esa frase. Sonaron durante el acto los versos de Antonio Gala, en su propia voz, y la de Joaquín Persasa Austre, Tania Padilla Ben Clark o Alfredo Asensi, y la música de Reral Centro Filarmónico, Eduardo Lucena. Cuando abre mayo sus flores, cuando abre mayo sus flores, de Córdoba en el vergel, de Córdoba en el vergel, de Córdoba en el vergel, su alma linda rosa, linda rosa, morena graciosa, que se cuenta siempre bien. Y nos despedimos con más música, y para ello regresamos al Cementerio de la Salud. El cantautor Fernando Idave ha participado en el homenaje a las víctimas del franquismo celebrado esta mañana. Con su voz, que es la voz de las familias de los represaliados, les dejamos hoy. Recuerden que a continuación llegan Raúl Díaz, Álex Balsera y Arturo García para analizar el trascendental partido del Córdoba este domingo en Barcelona. Nosotros volvemos el lunes. Que pasen un feliz fin de semana. De anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver, volver a sus hijos. Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas, y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver, correr a sus hijas. No olvidaré.